Mientras en Cinceleba arrancaron sin siquiera contar aún con la autorización de la alcaldía municipal, con la construcción del escenario en el que se llevará a cabo las tradicionales corralejas con motivo de las fiestas del 20 de enero, este tipo de romerías de corte rural ya deja heridos a tutiplén y animales muertos en la región antioqueña de Caucasia. Tres toros y un caballo muertos, cinco caballos heridos y al menos 22 personas lesionadas, varias de ellas de gravedad. Es el saldo que arroja las corralejas que se desarrollan en el municipio de Caucasia, de acuerdo con el reciente balance entregado por las autoridades en esa región. Se dieron las recomendaciones de los elementos como pecheras, mantas de protección, canilleras, para proteger los animales. También los cachos de los toros deben estar protegidos para que cuando envistan no causen lesiones a las personas, había expresado el comandante de la Policía Nacional de Antioquia, Daniel Maso. Sin embargo, tales medidas no fueron suficientes para el despelote que se armó dentro del rústico escenario de tablado en el que se cumplen las corralejas que se realizan allí. Por su parte, el gobernador encargado de ese departamento, Luis Fernando Suárez, señaló que la situación se dio a raíz de que muchas de las recomendaciones no se atendieron por parte de los que participaron en las actividades, por lo que el mandatario departamental anunció que tomarán acciones. Es de recordar que otras de las corralejas que se avecinan, las del 20 de enero en Cincelejo, además de que aún no cuentan con el permiso de la administración municipal, estas son objetos de rechazo por parte de movimientos animalistas en esa ciudad que están en contra de las prácticas salvajes a las que son sometidos los animales.